Hola Central, ¿qué tal? Esos son los anuncios para esta semana Nuestro primer anuncio es CDB Fest CDB Fest es un fest-tival El trasero totalmente libre Para los niños habrán algunas actividades y juegos que tendrán un costo Y para los adultos habrán campañas médicas totalmente gratuitas Si quieres más información, acércate a nuestra mesa de eventos el domingo después de todos los servicios en todas nuestras sedes Amigos de la tina, no va a haber bautismo en esta Mijita, mijita, ¿usted es bautizada? Este mes no tendremos bautismo en Central, pero sí tendremos bautismo en nuestras seis sedes Si quieres más información, acércate a la mesa de eventos Me acabo de acordar que la mesa de eventos no ve esas cosas, así que escríbenos mejor a nuestras redes sociales El sábado 27 no tendremos servicio en Surco ni en San Miguel Porque tendremos Enigma Enigma es la noche de disfraces con temática de Netflix que se llevará a cabo en CDB Links Si tienes entre 17 y 25 años, cae El año pasado estuvo aquí Este año estará aquí Siguiente Siguiente ¿Cuál es tu nombre, niña? Anotado ¿Color de ojos? Marrón, oscuro, casi negro Niña, ¿sabes que este evento es para mayores de 17 años? ¿Qué quieres, esto? Siguiente Vamos, ¿cuál es tu nombre? Luke Cage ¿Por qué me imitas? ¡Por qué tú me imitas! El mismo sábado de Enigma, el sábado 27 de octubre, tendremos un café con Pastor Robert a las 9 de la mañana en CDB Surco Adquiere tu entrada en la mesa de eventos Y está bien barato, picado, o sea, anda Estas fueron las noticias para esta semana No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y YouTube Y si no lo sabías, también subimos cosas chéveres a podcast Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.